¿Conocen la historia de las brujas de Salem? Sí, ¿nos querés contar eso? Sí, contanos. ¿No conocen? No, nada. En una época, en un pueblo, había unas personas que las consideraban brujas porque hacían, entre algunas, cosas extrañas y también tenían hasta movimientos raros. La gente que ellas les daban comidas, también las personas tenían entre movimientos sin cordes e inclusive algunas se terminaban muriendo. No sé, la cuestión es que a estas mujeres pobres las quemaron vivas pensando que eran brujas y las mataron y todo eso, y fueron muy perseguidas y demás. El problema fue, después se descubrió, que hacían unos panes con unas harinas, y esas harinas venían de los, ¿vieron las, cómo se llaman? El trigo, cereales, distintos cereales, no me salí la palabra, cereales, distintos cereales que estaban infectados con unos hongos, unos hongos que producen unas sustancias que atacan el sistema nervioso, los músculos, todo eso, producían estas contracciones que parecían que la gente estaba poseída, poseída, eso, no me salía la palabra, pero de ahí, qué brujas, pero hasta que se supo todo eso, pobre gente, sufrió un montón. Se han hecho novelas, películas, muchas cosas hay. Salem era el pueblo, el pueblo de Salem. Bueno, estos hongos fueron muy estudiados, y en la actualidad es un grupo grande, y inclusive de ese hongo hay una estructura que se extrae una droga, que es el que se produce el LSD, que algunos también lo, se produce esa droga como que se droga a las personas, porque hace, atrae alucinaciones, a veces ha salido en el diario plataciones ilegales de cereales inoculados a propósito con este hongo, para vender después a la gente la droga. O sea, que estos hongos producen, tienen una batería de todos estos componentes, que ya sea usado como droga para vender, bueno, porque ataca todo eso, produce todos estos trastornos, mucho el sistema neurológico, pero también, algunas de las sustancias que producen, se usan mucho en medicina, porque altera también las fibras musculares, ayuda a las contracciones, produce muchas contracciones y dilataciones de las fibras musculares, y se usa, bien usado, se usa mucho en obstetricia, para contracciones del útero, inclusive también, tiene muchísimos usos en medicina, para controlar las migrañas, los dolores de cabeza. El remedio más famoso, el migral, o miquesan, no sé si conocen algún migrañoso, que toma, sobre todo migral, si se fijan, tiene una sustancia, que se llama ergotamina, justamente, la enfermedad, cuando el hongo está en los cereales, se llama ergot, que los cereales tienen ergot del centeno, se dice ergot del trigo, y bueno, la ergotamina, viene producida por este hongo, y se usa, tanto en obstetricia, como por el control de las migrañas. Bueno, yo estuve estudiando, un hongo, pariente de este, que abraza, los tallos de caña, y buscando, una biografía antigua, encontré, en un momento, un comentario, de una persona, que decía, que los nativos de la zona, las mujeres, lo usaban, para controlar, también, sus periodos menstruales. Lo que tienen los hongos, es tanta alta producción, de distintos tipos de metabolitos, que el interrogante mayor, es ese, y sobre todo, a nivel farmacéutico. ¡Gracias!